Música 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 Hay que evitar el abrigo del altísimo Muero bajo las sombras de los mil potentes Diría que va a esperanza mía Diría que va a castillo mío Él es mío, es mi rey El promotor de mis sueños No hay igual Incomparable sé No hay otro No hay otro No hay otro Como tú No hay otro No hay otro No hay otro Como tú Me desperté una vez más y estaba en tus brazos Y tu luz tan preciosa guiaba mis pasos La victoria, mi alma desconocida Más tú me dijiste que la victoria era mía Tú eres mi Dios, mi Rey El promotor de mis sueños No hay igual En comparables No hay otro No hay otro No hay otro Como tú No hay otro No hay otro No hay otro Como tú No, 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 no No, no hay, no, no hay, no hay otro No, no hay, no, no hay, no hay otro Dios No, no hay, no, no hay, no hay otro Dios No, no hay, no, no hay, uno, dos No, no, no hay, no hay otro No, no hay, no, no hay, no hay otro Dios No, no hay, no, no hay, no hay otro Dios No, 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 no hay, no hay otro Dios No, no hay, no hay otro Dios Me falta lo mismo en vivo, chos Aguanteme, voy a ver, me disculpa ¡Gracias!